La provincia de Buenos Aires tiene 5.200 pacientes en lista de espera de órganos y tejidos. 2.500 son pacientes que están en diálisis, que esperan un trasplante de riñón. Y 1.900 bonaerenses esperan un trasplante de córneas. Con lo que esto implica en cuanto a la calidad de vida o en los casos de urgencia o emergencia para poder salvar la vida de las personas, como fue el caso de Justina, que inspiró la modificación de esta ley.